La calma desde la tormenta, tengo una blanca y una negra según el humor, pero hoy es un público más dark, así será la negra, yo cada vez me hago más mexicano, porque se va con todo, es muy kinky, vamos a Expo Reformas a la tocada con Apoptigma Berserk. Los nervios siempre aparecen 5 minutos antes de subir al escenario. Ataquen mis valientes, vamos a triunfar. Es el pegar perfecto para las cámaras aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jazz y bienvenidos a 5, el programa en donde les haremos 5 recomendaciones diferentes unidas por un común denominador. Y el programa de hoy es muy cinematográfico, porque les vamos a decir a dónde pueden ir a ver buen cine alternativo y de arte en la Ciudad de México. ¡Vamos! 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 La obra es un encargo que me han hecho desde España, una cosa bastante curiosa, porque mis últimas producciones las hago todas en Francia o en Italia. En realidad yo quería hablar más de pasiones humanas, más básicas, más elementales. Y bueno, ahí tú ves que he hecho una obra por momentos muy violenta, por momentos donde hay unas relaciones entre las personas bastante violentas. Bueno, soy Jeremy Shaw, o Circle Square, and I come from Vancouver, Canada, originally, pero ahora I'm based in Berlin. La música de Circle Square Siempre he tratado de... Siempre he traído influencias desde un territorio muy variado pero he tratado de nunca hacer un sonido como eso He tratado de hacer un sonido cohesivo de estas influencias disparadas La última canción es tan cerca como he llegado a definir ese sonido En el sentido de que creo que en los primeros sonidos he capturado un sonido pero no necesariamente los canciones para hacer con él Así que con este disco me siento que he finalmente escribido lo que se considera una canción Los canciones sobre Dentsy and Drugs came together más en la vida que nunca antes porque tenía la banda que he estado trabajando con los últimos tres años y yo escribía escritos para los canciones y luego empezaba a hacerlas en vivo y luego regresaba al estudio y los removería y los llevaba a la vida Así que este fue el más record que he hecho en vivo que siempre han sido temas de interés de lo que estás hablando en este montaje. Creo que tengo la obligación de hablar de asuntos que no son de interés. Te explico por qué. Porque lo que interesa a nivel general suele ser una banalidad total. Entonces creo que desde el arte es importante que los artistas, cada cual con sus códigos, cada cual con su lenguaje, con su poética, pero que cada cual hable de cosas quizá olvidadas. Y de maneras infrecuentes también. Por eso yo hago un teatro quizá un poco raro, un poco desinusual, pero creo que las poéticas, lo infrecuente es lo que tenemos que darle al público. Yo decidí que iba a ser arquitecto muy tarde. No fue algo que yo había reconocido en mí de ninguna manera. O sea, no hay una cuestión de que desde niño yo quisiera ser arquitecto o desde una edad muy temprana. Fue hasta ya después de haber tratado muchas otras cosas cuando empecé a reconocer que sí, desde edades tempranas, tenía yo una gran curiosidad por la manera en cómo estaba hecho el mundo, por decirlo de alguna manera. La arquitectura es una profesión. Al final del día la arquitectura es una profesión. Y es una profesión increíblemente compleja, que toma en consideración una gran cantidad de capas de información y que al final lo que busca es crear los ambientes o los espacios donde todos nosotros desarrollamos todas nuestras actividades y nuestras vidas. Estoy ahora con Karen de Fortet, que se presenta en México por motivo del Festival MUTEC 2009. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es la diferencia principal cuando estás solo en casa, escribiendo y comprando música y en frente de un público? En frente de un público, yo estoy tomando la música que ya he creado y explorando más adelante en una situación real. Es probablemente más relacionado con lo que hago cuando yo DJ también. Es como un lugar entre DJ y una performance que me podría tener en una banda o algo. Yo siempre he pensado que la arquitectura sí puede ser un arte, pero los arquitectos no somos artistas. Los arquitectos somos profesionales. Siempre hay que tener mucho cuidado de un arquitecto que dice que es artista. Es una enorme responsabilidad y un enorme compromiso, porque nuestro compromiso no termina en el momento que se construye. Y esto seguirá existiendo, como tú bien dices, por muchos años. ¿Cuántos quién sabe? Entonces nos da por un lado la gran satisfacción, por otro lado el gran compromiso. Y siempre hay la contradicción entre estas dos cuestiones, que es muy importante, evidentemente, en la creación de la arquitectura. No es realmente que haya una inspiración, es una condición de estudio, de análisis, que tiene que ver con una gran amplitud de información. Estás muy guapo. Siempre está muy azul. 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 Amén.